Perdonemos Perdonemos ¿Por qué quiere echarle sal a las cicatrices de un amor que no pudo ser? Si no fuimos felices y los dos decidimos disolver Usted trató y yo traté pero no, no pudo ser Perdoné usted pero dijo que sería fácil echar nuestro amor al olvido Tenía razón, ya usted lo ve, el cariño por usted ya lo he perdido Usted trató y yo traté pero no, no pudo ser Usted trató y yo traté pero no, no pudo ser Ay, cuantas veces me tuve que ir, cuantas veces regresé Pero este amor fue imposible, rosas secas que no pueden clorecer Usted trató y yo traté pero no, no pudo ser Se siente amargo el corazón, cuando el amor se limita Te olvidaste de la tazón, me negaste tu azuquita, me diste limón Música 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 Usted trató y yo traté pero no, no pudo ser Perdóneme pero usted dijo que era fácil olvidar, recuerda bien Usted trató y yo traté pero no, no pudo ser Ya se acabó ante el querer Música 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 Pues valor de sus sentimientos Gracias por ver el video